El día de hoy os voy a presentar el problema que estaría afectando principalmente a todos los mercados a nivel global. Un problema bastante oculto que no se ha hablado mucho y que el día de hoy ya sale a la luz porque están revertiendo todas sus posiciones. Estamos hablando de un problema de 5 trillones de dólares. Estamos hablando de la estrategia llamada The Yen Carry Trade. Simplemente se basaría en una estrategia en la que tú pides prestado yenes, como se puede llegar a ver por pantalla, te los dan a ti y tú los reinvientes en otro mercado. Ese mercado te va a dar un porcentaje más alto de ganancias que lo que te estarían dando o lo que te piden para repagar esos yenes, lo cual esas ganancias luego coges y las usas para repagar los yenes. Vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo, en este caso con lo que serían los bonos mexicanos. Alguno de vosotros también será de ese país y seguro que le parece algo más práctico. Lo que habría estado ocurriendo durante todos estos años es que el Banco de Japón solamente te pedía unos intereses de 0,1% por pedir prestado yenes. Vamos, que si lo pensáis vosotros ahora mismo es prácticamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Tú como inversor pedías prestado al Banco de Japón yenes. Ponías una contraparte y te daban, en este caso, una gran cantidad de yenes. Aquí tenemos nuestros billetitos que nos han dado prestados a un 0,1% de intereses, lo que sería absolutamente nulo. Ahora, ¿qué es lo que hacía este inversor? Cogía estos yenes y los vendía al mercado, en este caso, por otra moneda. Hablando del ejemplo que estamos teniendo por pantalla, estaremos hablando de que habría cambiado los yenes por los pesos mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, tú cuando cambias tus yenes por los pesos mexicanos, lo que estás haciendo, número uno, es que el yen baje. ¿Por qué? Porque estás vendiendo yenes y, por el otro lado, que los pesos suban. Con lo cual, esta estrategia estaría favoreciendo al país en el que tú estuvieses invirtiendo. Los principales afectados, como ya entenderéis, han sido Estados Unidos y Australia. Uno de los que su moneda ha sido la mayor golpeada de todas. Aunque todas, en general, han sido golpeadas porque esta estrategia se hacía desde todos lados. Ahora, ¿qué es lo que pasaba, señores? Tú cogías estos pesos mexicanos, después de haber hecho el intercambio, y comprabas bonos mexicanos. ¿Qué es lo que pasaba? A diciembre de 2023, los bonos mexicanos, señores, estarían dando un 6,5% de interés anual. Ahora, mirad la diferencia. Japón te pide 0,1% y a ti te están dando 6,5%. Lo que significa que te puedes llevar un 6,4% anual de tu inversión sin riesgo y apalancado. Recordar ese punto, apalancado. Porque tú a lo mejor has dado 100.000 y te han dado aún más dinero que todo el dinero que está pasando en un primer momento. Con eso, el inversor simplemente aseguraba sus ganancias, sus beneficios y volvía a reinvertir. Bien, estábamos hablando de que todo esto era escalable. Cada vez más dinero, más dinero, más dinero, y así ha llegado a pasar. ¿Qué es lo que ocurría, señores? Que con la crecida subida de tipos de interés en prácticamente todos los países, esta estrategia empezó a popularizarse más. Estáis viendo por pantalla lo que sería el gráfico del dólar contra el yen. Que desde inicios de 2024, lo tenemos por aquí por pantalla, habría subido un 15%. Quiere decir, el yen habría perdido un 15% de su valor y el dólar americano habría ganado un 15% del valor. ¿Qué quiere decir? Que mientras estamos teniendo este movimiento alcista, todas las personas estaban interesadas en pedir prestado dinero a un coste prácticamente mínimo. Todo esto estaría pasando mientras que en Estados Unidos tenían un 5,50 de tipos de interés. Entonces, usando lo que hemos visto hace un segundo con el peso mexicano y a cuánto lo estaría dando Japón, entendéis las rentabilidades que se estaban llevando y el por qué era tan interesante. ¿Qué es lo que pasa? Al haber tantos países interesados en esta estrategia, porque sus tipos de intereses eran muy altos, Japón lo que estaba viendo es que su moneda se estaba devaluando a unas velocidades increíbles. No te puedes devaluar un 20% en un año. Y ni siquiera un año, en seis meses. Ahora, ¿qué es lo que estaría pasando en estas últimas semanas? El Banco de Japón habría decidido subir sus tipos de interés. Lo que significa que esta gran rentabilidad que estarían recibiendo ya no va a ser tan rentable. Sigue siendo rentable, pero no tan rentable. Lo que significa que muchos inversores han deshecho sus posiciones. Y mirad, señores, en prácticamente 22 días tenemos una caída de un 10%. Lo cual significaría, como podéis llegar a entender, que el yen habría recuperado un 10% de todo su valor nominal como moneda fiat. Como hemos enseñado al principio del vídeo, lo que hacía el inversor era pedir yen japonés prestado. Y luego lo que hacía es que ese yen japonés lo pasaba, por ejemplo, a pesos mexicanos. Lo que habría ocurrido es que esto era si hacías la posición. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Nuestro monigot aquí, nuestro inversor, tiene que deshacer la posición. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está vendiendo bonos mexicanos, está vendiendo, en este caso, los pesos mexicanos y está convirtiendo todo a yenes para devolvérselo al Banco de Japón. Lo que estaría provocando, lo que se ve por pantalla, una recuperación importantísima por parte del yen. Recordar una cosa, señores, solo han subido un poquito los tipos de interés. Este tipo de estrategia sigue siendo rentable. Pero el Banco de Japón ya está diciendo que si continúan y sigue subiendo la inflación, van a seguir subiendo los tipos de interés, lo que provocará que este gráfico siga y siga bajando más. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Se calcula que habría unos 5 trillones de dólares totales en esta estrategia. ¿Qué significa todo esto, señores? Que hasta que 5 trillones no se devuelvan al mercado, vamos a seguir con problemas. No van a tener por qué devolver los 5 trillones. Y además, esta cifra es un poco subjetiva, porque hay mucho de lo que está oculto, de lo que no se sabe y se estarían haciendo tratos un poco por detrás de la mesa. ¿Pero qué es lo que sabemos? Que la gente que pedía prestado yenes, número uno, favorecía al dólar, haciendo que el dólar subiese y el yen bajase. Ahora eso se va a ver al revés. El dólar debería de empezar a resentirse un poco. Y número dos, que invertían en prácticamente todo. Tenemos, por ejemplo, aquí lo estáis viendo por pantalla, el bono a dos años de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha descalabrado. ¿Por qué? Ya lo estamos diciendo. Una de las cosas más rentables que se hacía, y sin riesgo, era pedir prestados bonos del tesoro, porque te daban una rentabilidad más alta que la que te estaba dando el bono de Japón. ¿Y qué han hecho en estos últimos días? Descalabrarse. ¿Por qué? Porque están deshaciendo sus posiciones. Lo estamos viendo en prácticamente todos los bonos. El de dos años, el de diez años también se habría descalabrado totalmente, y el de veinte años, todo en esta última semana, cuando estaríamos viendo cómo esos yenes estarían volviendo al Banco de Japón por la subida de tipos de interés. Pero esto no es lo único. Recordar, tú podías coger esos yenes, cambiarlos a tu moneda, e invertir en lo que te saliese de las narices. Lo que habría provocado también, que habría afectado a prácticamente todos los índices. Estamos teniendo por pantalla al SP500 en estos momentos, enfrentándose a una caída bastante dura. Tenemos por pantalla también al Nasdaq, enfrentándose aún a una caída aún más dura. ¿Por qué? Porque aparte tiene más riesgo. No es como los bonos del tesoro en el que hay menos riesgo y podrías o reducir tus ganancias con esa subida de tipos de interés. Aquí, el Nasdaq puede caer. Y como no tengas dinero para luego repagar a nuestros compañeros de Japón, entonces sí que vas a llegar a tener un problema. ¿Y qué es lo que estaría pasando? Pues que esto prácticamente habría afectado a todos los activos. Recordad, tú puedes invertir a lo que te parezca. Ahora, lo que hacían los grandes bancos es, cuanto menos riesgo, más invertimos. Así estamos viendo que los bonos del tesoro, como estamos viendo, se han metido una buena leche. Cuanto más arriesgado, lo estamos viendo el activo, menos estaría cayendo porque menos gente habría sido afectada por este tipo de movimientos. Nos vamos ahora mismo a Bitcoin, y Bitcoin también habría caído en estos últimos días, volviendo con nuestra reacumulación, y ahora vamos a hacer su análisis técnico. Simplemente quería explicar todo esto de una manera totalmente clara. Ahora mismo Bitcoin también tendría una caída importante y, sobre todo, habría caído en un sábado, habría caído en un viernes cuando el mercado está cerrado. Ahora vamos a hablar de eso porque se van a crear unos gaps gigantescos en el mercado de Bitcoin. En el día de hoy, señores, estamos teniendo una caída de un 14% para Bitcoin. Se sigue manteniendo dentro del rango, pero como estáis viendo por pantalla, estaría ya tonteando con la zona de peligro. Con esto ya habremos terminado esta explicación, este problema que tenemos por detrás, que indirectamente está afectando a todos los mercados. Porque, digámoslo así, en que afecta el propio Japón, el yen, que es una economía fuerte, pero que tampoco podría destruir Bitcoin, en que tiene prácticamente todos los activos. Está siendo por esta estrategia que acaba de salir, digámoslo así, no a la luz, porque ya se conocía, pero ahora es cuando estaría empezando a afectar a los usuarios y se le está dando algo más de voz. Vamos ahora, en este caso, con el análisis de Bitcoin, porque hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, señores. Estos últimos dos movimientos que estáis viendo, desde cuando nos encontramos en la zona de los 65 hasta que nos hemos caído a los 60.500, 60.000, incluso hemos tocado una caída de 5.000 dólares de diferencia, habrían sido a mercado cerrado. ¿Cómo decimos que habría sido a mercado cerrado? Bueno, sacamos la CME. Aquí estaríamos teniendo la CME de Bitcoin para que entendamos las diferencias. La CME de Bitcoin habría cerrado la zona de los 63.000 dólares. Recordar esa cifra, 63.000 dólares. Ahora mismo estamos tonteando los 60.800. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo recordará que hace unas semanas dejábamos un gap importantísimo por la parte baja, del cual yo comenté algunas cosas y es que cerrarlo al completo el gap significaría un problemón para Bitcoin. Oye, si se cierra parcialmente, imaginar que llega y se coge un poquito, o la mitad, nos pondría en problemas, pero no sería el fin del mundo. Ahora sí, cogerlo del todo hasta la zona de los 58.000 dólares. Si nos vamos al otro gráfico, señores, los 58.000 dólares nos queda por aquí. Nos quedaría por debajo de la zona de peligro y nos pondría en una tesitura absolutamente terrible. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señores? Estamos en los 60.900. El precio cerró en los 63.000. Ahora mismo aquí se va a crear, para cuando abra el mercado, un gap gigantesco. Este vídeo lo estáis viendo a la tarde de domingo. A las 12 de la mañana, exactas, horario español, vamos a tener la apertura del mercado americano. Y con eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que número uno, vamos a tener un gap aquí, porque no se habrá cerrado, recordar ese dato, y otro gap aquí. Vamos a verlo en la CME para que lo entendáis todos. Señores, si el mercado se abre ahora mismo, nosotros apareceríamos aproximadamente en esta zona. ¿Ok? Ahí. Lo cual nos dejaría, número uno, un gap alcista que habría que rellenar en todo momento hasta la zona de los 63.000 dólares. Pero no solamente eso, sino que tendríamos un gap por abajo, que aunque en el fin de semana hayamos tocado la zona de los 60.000 dólares, que habríamos tocado esta zona de aquí, no se ha cerrado. ¿Por qué? Porque este movimiento que habríamos tenido, habría sido cerrando el mercado. No ha pasado para la CME. La CME, cuando abra, ya entonces acabará ocurriendo. Con lo cual, lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que va a pasar este domingo. Porque tenemos un gap abierto por aquí abajo, y se nos va a quedar otro abierto. Ahora mismo estamos en este límite en el que es gap y no es gap. Sinceramente, ¿cuál sería el escenario más positivo que podría llegar a ocurrirle a Bitcoin para este domingo, para esta semana? Aún teniendo en cuenta que el inicio de semana pinta bastante feo, por lo que estamos hablando del trade que se estaría haciendo con Japón. Lo mejor que le puede pasar, señores, es que durante este domingo acabe cayendo hasta una zona de los 60.000 dólares, aproximadamente, y ya ha caído en otra ocasión. Si alguien se quiere poner tonto, la zona de los 53.300, 59.300, perdonad, y que en el momento que abra el mercado, intente rellenar el gap hacia arriba. Así, número uno, rellenaría el gap que teníamos anteriormente, y número dos, rellenaría el gap que habría abierto nuevo. Habría hecho dos pájaros un tiro, habría destruido, en este caso, los dos gaps que tendríamos, habría, número uno, hecho un retroceso, en este caso, bastante profundo, sí, es un problema para todo esto, pero en ningún momento habríamos tenido ningún cierre diario por debajo de la zona de peligro, que sería lo que nos pondría ya en unas tesituras terribles. En este domingo, el único análisis técnico que quiero que tengáis es eso que va a pasar con los gaps. Hay que tener mucho en cuenta lo que va a estar ocurriendo. Ahora, vamos a pasar rápidamente a lo que sería el gráfico inclinado de Bitcoin, que prácticamente cada vez va cogiendo más fuerza en un análisis técnico. ¿Por qué? Porque, señores, lo estaría respetando mucho más fuerte. Ahora, un movimiento a la zona de los 59, 60.000 dólares, aunque en el otro lado tocaría la zona de peligro, dentro de todo este canal bajista se entendería como un movimiento totalmente claro. Claro, has tocado la parte alta, te acercas a la parte baja y lo que necesitarías es que no rompas la zona de mínimos. Eso sigue siendo súper primordial para que no tengamos unas bajadas más importantes. Porque, recordad, señores, esto es un canal bajista. Si en algún momento lo rompemos, ataca la zona de los mínimos y no se recupera. Lo único que nos espera es caídas y caídas. Por ahora, señores, ¿qué es lo que tenemos en un gráfico de Open Interest? En un gráfico de los futuros. No están liquidando a nadie. Esa es la novedad que tenemos para el día de hoy. El movimiento que habría liquidado habría sido los 67.000 dólares el día 30 de agosto, hace tres días. Ese es el que habría liquidado, el inicio de la caída. Ahí habríamos tenido unas grandes liquidaciones. Desde entonces, el precio ha estado bajando en todo momento y, como estáis viendo, el Open Interest se quedaba aquí y ahora mismo prácticamente por un poquito estaría en la misma zona. Lo que quiere decir, no hemos tenido unas liquidaciones masivas. Toda esta caída que estaríamos teniendo no estaría siendo principalmente responsabilidad de los futuros. En todo caso, todo este movimiento que estaríamos teniendo ha sido por ese motivo que hemos comentado al principio del vídeo. Que ahora mismo están deshaciendo posiciones y viendo a ver qué es lo que acaba pasando en el mercado. ¿Cuál es el problema que tenemos en el mercado? Vamos con el mapa de calor. En estos momentos, estáis viendo por pantalla la diferencia que hay. Llevábamos estas últimas semanas, la verdad, en el que teníamos más órdenes de ventas por arriba que órdenes de compra por la parte baja. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Como estáis viendo, esto se habría incrementado. Dirás, ¿hay más órdenes de venta por la parte alta que por la parte baja? En realidad, sí, hay más órdenes de venta, pero por una razón muy lógica, señores. Cada vez que hemos ido bajando, hemos ido comprando. Todas estas órdenes límites se habrían estado ejecutando en cada bajada. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Para empezar a pensar en que estamos llegando a un suelo, porque ahora, todavía, el suelo no estaría nada claro. Lo que necesitaríamos es lo que pasaba la anterior vez. Lo tenemos aquí por pantalla. Cada vez que iba bajando, cada vez que iba absorbiendo diferentes órdenes. ¿Qué es lo que pasaba? Que al absorber diferentes órdenes, cada vez era más bajista. Eso era una raridad. Mientras todo esto iba pasando, el precio iba bajando. ¿Hasta qué? Hasta que llegó un momento en el que todo se torció. En el que todo se torció hacia el lado alcista. En el que empezaron a poner grandes barreras por la parte baja y dijeron, oye, que de esta zona yo ya no quiero que caigas. Quiero que ya empiece a rebotar. Ahora mismo, lo que necesitaría Bitcoin es que todavía no se están viendo barreras importantes en la parte baja. Vemos que la barrera más importante que habríamos tenido, señores, que estaría un poquito más azulada, serían los 60.000 dólares. Pero ya se habría ejecutado. Ya habrían comprado las ballenas que querrían comprar en esta zona. Mientras que, por el otro lado, la zona de los 70, 72.000, 74.000 sigue muy cargada. Ahora, el único punto positivo que tenemos, señores, es que habría una subida de más de un 15% hasta tocar esas barreras. Si nos damos cuenta, desde los 60.000, donde nos encontramos, hasta los 70.000 dólares, esto es un vacío de liquidez. En cualquier momento te lo puede rebotar sin problemas. Lo que tenemos que buscar ahora es que no cojamos cuchillos cayendo. Necesitamos que empiecen a aparecer barreras que demuestren que hay demanda en el precio. Y antes de pasar con unas noticias macroeconómicas bastante interesantes que os tengo preparadas, así que no os vayáis antes de finalizar el vídeo. Vamos a ir con Ethereum en un gráfico diario porque hablamos de las diferentes zonas de soporte que podría llegar a tener y el día de hoy parece ser que las sigue tirando para abajo. Sigue cayendo igual que Bitcoin, sigue cayendo igual que Ethereum y recordar que también va a crear gaps bajistas. Existe la CME de Ethereum y tendría también todos esos gaps de los que estamos hablando. Y al igual que Bitcoin, habría estado cayendo prácticamente desde esta zona, desde la zona de los 3.180 dólares, con lo cual tendríamos un gap bastante importante. Estamos hablando de que si hoy abriese el mercado y el precio no se hubiese movido, habría un gap alcista de más de un 8%. ¿Qué es lo importante de todo esto, señores? Ahora, esta zona de soporte parece ser que todavía no lo habría recuperado, que sería la misma que habríamos tenido en este movimiento. Que sí es lo que tenemos que tener en cuenta. Todos y cada uno de los mínimos están más alcistas. Lo que habría generado, aquí tenemos nuestra marca de los dólares, una gran liquidez por la parte baja. ¿Queréis saber cuál sería el escenario más alcista que podría tener Ethereum? Que durante todo este fin de semana, lo que nos queda, la próxima semana, nos limpia la liquidez y haga un movimiento en V. Esto, esto, si ocurriese ese movimiento en V, nos aseguraría que número uno, han despejado la parte baja, han cogido toda la liquidez que querían y las ballenas han comprado justo donde ellas esperaban y ahora ya sí podemos esperar movimientos más altos. Necesitamos un movimiento en V a la hora de romper la zona de mínimos. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasemos sin coger la zona de mínimos, más y más y más liquidez se nos está acumulando por la parte baja. Y en este caso no son todo malas noticias, porque el problema que tenemos con el yen japonés acarrea consecuencias. En este caso, las consecuencias podrían afectar al mercado con un fuerte rebote. Recordar, al mercado, a Estados Unidos, a la Fed, no le gustan los movimientos volátiles y que caiga un 13% el dólar contra el yen, como habemos visto, y que el Nasdaq caiga también un 13%, prácticamente lo mismo, en una semana, no le gusta a la Fed. Lo que estáis viendo por pantalla, señores, sería simplemente la cantidad de liquidez que se estaría imprimiendo, el M2 Money, como se le suele llamar. ¿Qué significa todo eso, señores? Que lo que estamos viendo es que prácticamente en estos últimos días, aquí lo estamos teniendo por pantalla, vemos que estaríamos en estos últimos meses, se habría imprimido una gran cantidad de dinero. Estaríamos rompiendo la zona de máximos de liquidez que habríamos tenido tanto a inicios de 2024 como a inicios de 2023. Ahora mismo la liquidez global se estaría volviendo a disparar de nuevo. ¿Y por qué estarían los gobiernos principales, China, Estados Unidos, Rusia, Europa, el que vosotros queráis, imprimiendo más dinero y haciendo nuevo récord de dinero impreso? Por una sola razón. Porque, señores, todo lo que estaría pasando con el yen, ahora se está fortaleciendo. Nuestro yen se está fortaleciendo. Pero el resto de monedas que habrían hecho esto, como por ejemplo, podemos tener a nuestros compañeros del dólar, se estaría viniendo abajo. Y los gobiernos no quieren que eso pase. ¿Y cómo solucionan todos sus problemas el gobierno? Con la impresora de dinero. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Van a intentar salvar todo el problema que ellos mismos habrían generado? Porque lo han generado ellos mismos haciendo este tipo de operaciones. Lo van a intentar resolver creando más inflación, creando más dinero. Y, señores, seamos sinceros. Cuando se imprime toda esta cantidad de dinero, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que queramos o no, algo acaba llegando a los mercados. Toda esta liquidez, tarde o temprano, vamos a tener aquí los mercados, vamos a tener aquí Bitcoin, etcétera, va a acabar llegándoles. Ahora estamos en un momento de pánico extremo porque el yen estaría causando estragos. Esa operativa que hemos dicho al principio del vídeo. Pero si crea tanto pánico, van a imprimir aún más dinero que va a inyectarse aún antes en el mercado que todo va a crear una bola de nieve, de inflación y de precios subiendo. Y es que para que entendamos el miedo al que habríamos llegado, esta foto estaríamos sacándola del día de 2 de agosto, que sería el propio viernes cuando habríamos tenido esos momentos de pánico. Señores, este viernes habríamos llegado a lo que sería 25 en el indicador de miedo y codicia. Estamos en extremo miedo. ¿Qué es lo importante de todo esto, señores? Al día anterior, señores, estaríamos en 40. Lo estamos viendo por aquí por pantalla. En plan, hemos perdido 14 puntos. Antes estábamos aquí, lo que sería miedo, pero no tan miedo. Y habría bajado hasta aquí abajo. Pero no solamente eso, señores, sino que hace una semana estábamos en 45. Decidme vosotros que ha cambiado una semana a otra para que en una semana hayamos pasado de aquí a aquí. El pánico ahora mismo se estaría extendiendo. Y es que aparte, Warren Buffett no nos deja descansar con el pánico. Todo el mundo conocemos a Warren Buffett, todo el mundo conocemos a su fondo Berkshire Hathaway, que en estos momentos, señores, estarían apilando una cantidad récord de 277.000 millones de dólares en efectivo. Y todo esto habría pasado porque el día viernes salían sus informes y habrían vendido el 50% de todas sus participaciones en Apple. Una venta masiva de Apple. Algo que no se habría visto. Y es que, señores, ahora mismo nuestros compañeros Warren Buffett y el resto, en lo que va de 2024, que van unos cuantos meses, seis mesecitos, tenemos el informe de que habrían comprado 4.300 millones, pero habrían vendido 97.000 millones de dólares. En estos momentos podemos ver el spike que habría creado la venta de Apple. Mirar cómo se encontraba, mirar el salto en el momento que se ha registrado esa venta que hemos visto de Apple. Ahora mismo estarían en un momento en el que tendrían la mayor cantidad de efectivo que se ha visto en su historia. ¿Qué queremos decir con todo esto, señores? Ahora mismo nuestro compañero Warren Buffett estaría esperando a comprar a la mínima bajada que hubiese, porque está viendo que todo está un poquito sobrecomprado. ¿Qué es lo que pasa, señores? Ese gráfico es un poco manipulador porque nos muestra lo que sería el efectivo que tiene la cuenta, que tiene toda la empresa, teniendo en cuenta que ha habido inflación. Lo que nos lo muestra un poquito mejor, podríamos decirlo así, sería el gráfico que estáis viendo por pantalla. Y es el porcentaje de efectivo que tienen en comparación a todos sus activos. Y estamos viendo una cosa, señores. ¿Cuándo han sido los momentos en los que principalmente ha acumulado efectivo? Pues aquí lo tendríamos. Entre el 2003-2004, después de la caída de las .com, es cuando empezaba a acumular efectivo. Y si os dais cuenta, para cuando tuvimos la caída del 2008-2009, estaría en mínimos de efectivo. Habría comprado todo en absolutas rebajas. ¿Qué es lo que estaremos teniendo en cuenta? Que si nos vamos ahora al bolazo que habría habido después de haber vendido Apple, señores, estaría también en un récord histórico con un 24% aproximadamente de efectivo en caja. Esto hay que entender una cosa. Ha vendido Apple. El resto de empresas las ha tocado poco por qué demonios ha pensado que Apple va a caer tanto o por qué debería de reducir su posición tanto. Eso es algo que habría que empezar a entender y ver si es solamente Apple, son las magníficas 7 o es el mercado en general. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo ha decidido que es buen momento de apilar efectivo y ponerse a comprar como se hizo cuando tengamos las rebajas. Con todo esto, señores, un vídeo diferente en un domingo explicando todo esto. Se me ha quedado un poco largo. Aún así, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado este vídeo explicativo, dejadme un pedazo de like y suscribiros al canal. Un pedazo de abrazo gigante. Hasta luego.